Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de mi canal ImaginaCode, un canal educativo destinado al aprendizaje de la programación y de sus diversos lenguajes, así como también otras tecnologías. Estoy muy contento de comenzar este nuevo proyecto y lo haremos todos juntos con el comienzo del primer curso del canal, al cual tratará sobre el lenguaje de programación C Sharp. Así que sin más dilaciones, comencemos. Antes que nada, es muy importante saber por C Sharp. Pues este es un lenguaje de programación que pertenece a Microsoft y está acogido por .NET. ¿Pero qué es .NET? .NET es un framework de Microsoft el cual permite el desarrollo de una gran variedad de aplicaciones, incluyendo aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles e incluso videojuegos, que es algo de lo que ahondaremos más en futuros cursos del canal. Además, .NET contiene una gran cantidad de herramientas y librerías que permiten el desarrollo de aplicaciones de una manera más fácil y rápida, pues C Sharp aprovecha muy bien todas estas ventajas y características, convirtiéndose en uno de los lenguajes de programación estrella de Microsoft y más potentes de la actualidad. Si queremos saber qué tan utilizado es el lenguaje de programación C Sharp, podemos venir a Google y buscar índices TOB. Esta es una página que mide la popularidad de los lenguajes de programación a nivel global en tiempo real. Si entramos en el primer link, podemos ver cómo nos brinda una pequeña información de lo que fue el mes de octubre. Obviamente está en inglés, pueden traducirlo al español en la herramienta de Google. Aquí justamente nos indica cómo C Sharp se está acercando cada vez más a Java, que es justamente uno de los lenguajes de programación veterano más potentes históricamente hablando. Si bajamos un poco, podemos ver el ranking de los lenguajes de programación más populares. Aquí nos muestran los primeros 20 y si seguimos bajando, nos seguirán mostrando del 21 para abajo. Vemos cómo de primer lugar tenemos a Python, le sigue C y C++, que son los otros dos lenguajes de programación de Microsoft más importantes. Vemos aquí justamente cómo Java está en el cuarto puesto, pero se encontraba en el tercero. Justamente Java está bajando un poco, pero eso no significa que pierda importancia o popularidad. Pero lo más importante es ver que en el quinto puesto está C Sharp y que cada vez durante el último tiempo se ha ido acercando. De hecho, es lo que nos dice justamente estos números, estos números nos dicen justamente lo que dice acá arriba, que el lenguaje de programación Java mostró un declive del menos 3.92%, mientras que C Sharp ganó el 3.29% de popularidad en el último año o en los últimos meses. Esto significa que muy probablemente en los próximos meses veamos al lenguaje C Sharp por encima de Java en el cuarto puesto. Esto nos indica que el lenguaje C Sharp es un lenguaje que, a pesar de que históricamente ha sido importante, está adquiriendo mucha más importancia y mucho más empleo hoy en día. Ahora que hemos visto una pequeña introducción de este lenguaje, pasaremos a la siguiente etapa, el cual es la instalación del IDE o entorno de desarrollo que vamos a utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones de C Sharp. Antes que nada, es muy importante aclarar que en este curso se tratarán desde los conceptos más básicos hasta los más avanzados. Eso significa que no importa si no tienes experiencia previa en programación, ya que en este curso te ayudaría desde cero a entender cada concepto. Lo primero que haremos será descargar el entorno de desarrollo donde trabajaremos. Así que vamos a ello. Venimos a Google y escribimos Visual Studio. Entramos en el primer link. Dejaré el enlace también en la descripción del video. Una vez que estemos en la página principal de Visual Studio, bajamos la página y donde dice Conozca a la familia de Visual Studio, encontraremos estas dos herramientas. La que nos interesa es la de la izquierda, Visual Studio, la que tiene el símbolo morado. Venimos para acá, donde dice Descargar Visual Studio y nos van a aparecer tres opciones. La que nos interesa en este curso y la que utilizaremos es la Community 2022, ya que es la versión gratuita y la que nos permite realizar nuestras aplicaciones sin ningún tipo de inconveniente. Tengo entendido que la profesional tiene una versión gratuita, pero luego debes pagar. Entonces, le damos a Community y una vez acá, inmediatamente comenzará a descargar. Una vez que ya tenemos el instalador, simplemente le damos doble clic, Ejecutar, Aceptamos. Acá nos dice el instalador que antes de empezar debemos establecer algunas opciones para que pueda configurar su instalación. Acá simplemente le damos a Aceptar, esperamos que el instalador prepare lo necesario. Esperamos un momento. Y acá se nos despliega esta ventana. En esta ventana podemos ver todos los paquetes y componentes que nos permite este entorno de desarrollo poder instalar para poder desarrollar aplicaciones no solamente de Microsoft. Vemos aquí como también tenemos Python, tenemos la parte del desarrollo web de ASP.net y muchos otros paquetes. Aquí, por ejemplo, podemos ver del desarrollo de juego para Unity, desarrollo de juego con C++, etc. La que a nosotros nos va a importar en este curso es desarrollodescritorios.net. Le damos aquí, esta es la que va a contener todos los componentes y librerías que nos van a permitir aprovechar al máximo a la hora de desarrollar aplicaciones en C Sharp, como vemos acá. Vemos aquí como el espacio total necesario es de 6.21 GB. Es decir, esto es lo que nos va a ocupar esta instalación. Si vamos a las otras pestañas, podemos ver otro tipo de componentes que podemos elegir de acuerdo a las necesidades de cada uno. Bueno, acá vemos paquete de idiomas, en caso de que estén interesados en... En este caso yo lo voy a poner en español, pero si ustedes quieren ponerlo en inglés o en cualquier otro idioma, son libres de hacerlo. Entonces simplemente le damos a instalar. Y él, veremos aquí como la instalación comienza. Si nos sale este mensaje, no se preocupen. Esto puede deberse a alguna incompatibilidad con nuestra versión de Windows instalada. Pero de igual forma esto funcionará sin ningún problema, simplemente le damos a continuar. Y él comenzará la descarga. Ahora sí, pausaré el video mientras se completa la instalación y luego volveré con ustedes. Bien, ya hemos terminado de instalar el Visual Studio Community 2022. Ahora simplemente le damos a iniciar y nos va a aparecer una ventana de carga. Tuve un inconveniente con la grabación del video. Antes de llegar a esta ventana, una vez que le hayamos dado a iniciar, aparecerá la ventana de carga y luego otra en donde nos pedirá que ingresemos con una cuenta de Visual Studio. En este caso podemos ingresar con una cuenta de Microsoft o simplemente crear una. Yo simplemente le di a omitir. Pueden hacer lo mismo o si quieren crear una cuenta e ingresar con ella de una sola vez, pues lo pueden hacer. Luego de esa ventana les va a aparecer otro cuadro donde le va a aparecer una configuración de desarrollo. Ahí seleccionan Visual C Sharp. Es decir, como vamos a programar en C Sharp, seleccionan la que dice Visual C Sharp. Y abajo le va a aparecer para personalizar su entorno de desarrollo. Lo personalizan, le colocan el tema que ustedes prefieran y luego le dan a crear o aceptar. Esto lo va a llevar a esta pantalla. Una vez aquí, tenemos varias opciones. Podemos crear un proyecto, que el proyecto es donde nosotros vamos a escribir el código para generar nuestras aplicaciones. Tenemos una de abrir una carpeta local. Acá podemos ingresar los archivos de nuestra computadora para buscar el proyecto que hayamos creado. Acá simplemente podremos abrir el proyecto directamente o una solución. La solución en lo que es Visual Studio vendría siendo un contenedor para organizar los proyectos que hayamos creado. Y tenemos esta opción de clonar un repositorio que la iremos viendo más adelante. De momento, tenemos para crear un proyecto esta opción o le damos continuar sin código. Si le dan continuar sin código y es la primera vez que abren Visual Studio, acá les debe aparecer una ventana, una pestañita acá de novedades, donde le van a aparecer todas las novedades de Visual Studio hasta el momento. Simplemente le dan a cerrar y estamos acá en blanco. Podemos crear proyecto también dándole directamente a este botón o vamos a archivos, nuevo, proyecto. Acá se nos abre esta ventana en donde vamos a tener una gran cantidad de opciones para desarrollar. Es decir, acá por ejemplo tenemos, vean que aquí aparece el símbolo de C Sharp. Aquí tenemos otro símbolo, este es Visual Basic, que es otro lenguaje de programación. Tenemos por ejemplo en primer lugar aplicación de consola. De momento, durante los primeros videos del curso, trabajaremos, todos nuestros programas se van a mostrar a través de una consola. A medida que avancemos en el curso, pues comenzaremos a trabajar con interfaces gráficas. Nosotros vamos a trabajar con una aplicación de consola, pero en este caso no vamos a utilizar esta, sino que vamos a venir para acá abajo, deslizan hacia abajo y vamos a cliquear en la opción que dice. Ya va, que la perdí. Debe estar por acá. Acá está, aplicación de consola .NET Framework. Esta es la que vamos a usar. Vean que aquí acepta C Sharp Windows y consola. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Simplemente le damos clic, siguiente. Acá le vamos a dar el nombre al proyecto. Es importante resaltar que hay ciertas reglas para escribir un nombre al proyecto. Primero, que no debe tener espacios. Y por convención, lo ideal sería escribir el nombre al proyecto en el formato Pascal Case. Eso significa que cada palabra que esté conformada por nuestra frase debe comenzar por una mayúscula. Es decir, si vamos a escribir primer programa, vean como cada palabra comienza con una mayúscula. Entonces, en este caso, este va a ser el nombre de nuestro primer proyecto. O podemos poner aquí realmente mejor primer proyecto. Esta es la ubicación donde queremos guardar nuestro proyecto. Yo de momento lo voy a dejar por defecto acá. Es del nombre de la solución, no lo cambiamos. Y acá escogemos el framework. Acá es donde, bueno, el .NET Framework es donde van a estar las librerías de cada una de las versiones. En este caso, siempre debemos escoger la más actual. Yo de momento la voy a dejar en la 4.7.2. Y le damos simplemente a crear. Ah, disculpen, es que ya tenía creado uno con este nombre. Pues vamos a colocar primer, como lo teníamos antes, primer programa. Acá ya está creando el proyecto. Bien, aquí ya estamos en nuestro espacio de trabajo, en donde ya podemos comenzar a escribir nuestro código para realizar nuestros programas. Pero esto ya va a ser a partir del segundo video. De momento, espero que les haya gustado este primer video, donde hemos visto una pequeña introducción de lo que es C Sharp. Y cómo instalar el Visual Studio. La idea es poder, por lo menos, durante los primeros videos del curso, subir aproximadamente tres videos semanales. Podría subir un cuarto video que sea específicamente para prácticas, donde podamos consolidar todo lo que hayamos visto en la semana. Pero, obviamente, todo va a depender del tiempo que tenga. Y, además, a medida que el curso vaya avanzando y los temas se vayan complicando, posiblemente la cantidad de videos por curso disminuya para no saturarlos. De momento, espero que este les haya gustado. Espero que, si les gustó, le den un like al video y se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!